Entre tanto, el Ministerio de Industria y Comercio, dando cumplimiento a la resolución 239 de la referida institución, el Ministerio de Defensa inició este viernes el desmantelamiento de tanques que personas físicas y jurídicas utilizan para despachar combustibles sin contar con la licencia oficial necesaria. El operativo que inició en la región sur y que continuará en los días sucesivos en otras regiones, lo efectúan, lo llevan adelante brigadas del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles. ¡Gracias!